Saludos amigos. Las pronunciadas tendencias a conferirle al Estado un papel preponderante en la economía inspiran muchas reservas debido a las penosas experiencias de ensayos pasados y presentes. Por acción de los gobiernos y a pesar de su ostensible incapacidad para atender sus responsabilidades esenciales, el Estado ha ido creciendo de una forma tan brutal que interviene en la vida de cada ciudadano, lo que es una carga muy difícil de sobrellevar. No existe, no existe de hecho una actividad de impacto que no esté de alguna forma ligada, atada o comprometida o asociada con el Estado o paralizada por él. Así, mientras falla en dotar adecuadamente a las escuelas de pupitres, pagar a tiempo a los servidores públicos, muchos de los cuales no desempeñan una función útil y no encuentra cómo darle ocupación a miles de médicos desempleados, no obstante las deficiencias de los servicios de salud que presta, los gobiernos se empeñan en ensanchar su radio de acción convirtiéndose así en instrumentos abrumadoramente dominantes. Asumen tareas que en sus manos resultan tan amplias como absurdas. El crecimiento de ese papel resulta en la creación de controles excesivos y paralizantes de la actividad creativa. Para total desgracia nuestra, esos controles van más allá de la esfera de la economía. Concebidos teóricamente para garantizar suministros adecuados de productos básicos, muchos de esos controles han terminado erosionando los canales normales de comercialización y abastecimiento. No se trata de negar las trascendencias del papel del gobierno en la vida de esta o cualquier otra nación. El problema estriba que al trascender su presencia por encima de sus obligaciones, los gobiernos descuidan sus tareas fundamentales. Y eso normalmente ocurre en detrimento de las propias responsabilidades adicionales que tratan de asumir. En definitiva, ni una cosa ni la otra. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero.